¿Qué pasaría si te dijera que este número de camiseta está prohibido en la NBA? ¿O que hay una línea de 4 puntos que nunca has visto? Estas son las 17 reglas de la NBA que no sabías que existían. Y en la regla 17, hay una volcada que es tan peligrosa que fue prohibida por la NBA. Así como ves, Shaq estaba haciendo volcadas tan fuerte que estaba destruyendo aros y tableros enteros, poniendo en peligro a todos a su alrededor, por lo que en 1993 la NBA se vio obligada a crear la No Shatter World, que decía que si una jugada rompe el tablero, el punto no se contará y el jugador recibe una falta técnica. ¡Demonios! Shaq cambió la NBA, pero también lo hizo nuestra próxima regla, porque la NBA podría verse obligada a pagar millones de dólares solo por ser gordo. En 2022, Zion Williamson llegó a pesar más de 300 libras y se convirtió en el jugador más gordo de la NBA. Así que cuando fue a renegociar su contrato, los Pelicans acordaron pagarle, pero con una pequeña condición, una cláusula de peso que establecía que Zion legalmente debe permanecer por debajo de las 295 libras. Y si no lo hace, no tendrá otra opción que desembolsar millones de dólares. ¡Demonios! De verdad tienen una regla para todo. Incluso la NBA hizo una para cuando un equipo completo muere. El 17 de enero de 1960, los Minneapolis Lakers estaban volando de regreso a casa luego de un juego en Seattle's Lewis, cuando de repente estaban en caída libre, lo que le dio al piloto solo una opción, un aterrizaje forzoso. Pero milagrosamente todos sobrevivieron. Pero esta experiencia cercana a la muerte hizo que la NBA se preguntara qué pasaría si un equipo completo muere de una sola vez. Mucho tiempo después, la liga redactó su regla más loca hasta el momento, The Disaster Draft, que establece que si muere más de 5 jugadores, la NBA organizaría un draft de emergencia, en el que se tomaría jugadores de otros equipos hasta que llenen su lista. Sí, realmente tienen una regla para cuando los jugadores mueren. ¡Eso es una locura! Pero bueno, ¿sabes qué más es una locura? Que exista una regla que en la NBA prohíbe que se tiren pedos. Así como lo escuchas, a finales de los 2002, Los jugadores de la NBA estaban siendo rizados por el hombre más sucio de la liga, Dwight Hotwards, porque el tipo se tiraba pedos como si fuera su trabajo. Dwight se tiraba tantos pedos que se convirtió en su reputación, incluso los jugadores de la liga lo llamaban el mayor pedorro de la NBA. Sí, en realidad dijeron eso, pero eventualmente comenzó a enojar a sus compañeros, por lo que en 2009, Orlando Magic hizo la política de No Flatulence Policy. Lo que hizo fuera contra las reglas, tirarse pedos durante actividades de equipo. Todo porque citando a Dwight, realmente le gusta cortar el queso. ¡Qué asco, hermano! El jugador de la NBA dijo, ¿Quién tiró un pedo? ¡Huele a leche agria! Por favor, Dwight, estás aquí haciendo que prohíban los pedos, eso es ridículo. Pero no es tan ridículo como nuestra regla número 13, porque en la NBA, las bromas de tu mamá están prácticamente prohibidas. Mira, este es Don Knobler, super fan de los Mavericks y entusiasta de las bromas de tu mamá. Y en 2018, Tom Hanson estaba en la cancha viendo a los Mavs jugar contra los Clippers, cuando comenzó a hablarle basura a Patrick Beverly. Y Pat no estaba dispuesto a escucharlo, así que respondo diciendo que te jodan. Pero eso es todo, hasta que Don fue tras Pat Beverly con solo cinco palabras, que te jodan a tu mamá. Y ahí fue cuando se desató el infierno. Pat Beverly dijo en una entrevista, Sí, nunca he oído que se jodan a tu madre, nunca. Sí, y después de ese disgusto, la NBA tenía que hacer algo. Así que no solo lo bañaron de la arena durante un año, sino que hicieron que en la próxima temporada las bromas de tu mamá fueran ilegales, diciendo, Hemos agregado una regla que hace comentarios sobre la madre de un jugador, algo por lo que sacaremos a un fanático de un asiento. Wow, podría sacarme de mi asiento, pero nunca me sacarás de tu mamá. Pero de todos modos, tenemos que hablar sobre los árbitros, porque literalmente va en contra de las reglas de reírse de un árbitro. En 2007, Tim Duncan estaba en el banco ocupándose de sus asuntos hasta que esto sucedió. El segundo comentarista dijo, Sí, es Duncan. No está contento con la falta de una llamada a una llamada anterior. Tim Duncan acaba de recibir una falta por reírse, pero no se detuvo allí, porque unos minutos más tarde, una risita baja hizo que ilustrando al reírse constantemente. ¿Qué diablos? El árbitro fue demasiado lejos. ¿Qué sigue? ¿No puede mirar a un árbitro? Oh sí, es una regla también. El árbitro dijo, Tiempo fuera, ¡Lárgate! El jugador de la NBA protestó, pero si él no dijo nada. El árbitro volvió a decir, Aléjate de mí, Estef, aléjate de mí. El jugador de la NBA volvió a protestar, él no dijo una palabra. El árbitro dijo, Falta técnica, se fue. No, no está bien. Le pedí tres veces que dejara de mirarme para tratar de intimidarme. Ya terminé. Él se fue. Solo quiero decir, le pidió tres veces que se detuviera. El tipo se lo merecía. Y lo mismo hizo Dennis Rodman. ¿Por qué? Apuesto que no sabías que obligó a la NBA a prohibir su número de camiseta. En 2000, Rodman firmó con los Mavericks. Y durante una reunión con Mark Cuban, realmente quería tener el 69 como su número de camiseta. Y Mark accedió. Así que al día siguiente ordenó 10.000 camisetas de Rodman con el 69. Pero luego la liga lo descubrió. Y no estaban muy satisfechos con ese número. Así que lo sometieron a votación. Y al final, la NBA decidió prohibir el número 69 dejando a Rodman sin otra opción que usar el número 70. Hermano, ¿En serio la NBA tiene una regla para todo? Y nadie lo sabe mejor que Karen Butler. Porque este tipo creó la regla más rara en la historia de la NBA. Todo pasó en la década de los 2000. Karen estaba un poco loco. Porque el tipo estaba obsesionado con las pajillas para masticar. Butler dijo en la entrevista, Tengo un apuñado sobre mí ahora mismo. Ya sabes, voy a Burger King más cercano a McDonald's. Y tomo pajillas. Un puñado de ellos. El entrevistador preguntó, ¿Cómo sabes cuándo se acabó? Karen Butler dijo, Empieza a ponerme un poco fibroso. Entonces, tengo que escupirlo. Lo hago en casa. Mi hija incluso lo hace a veces. No tomo de estos. Nada de pajillas de Seattle Eleven. Solo McDonald's y Burger King. Demonios. Este tipo estaba siendo embriagado con un poco de plástico. Pero para Karen, masticar pajillas era una forma de calmar sus nervios. Por lo que incluso comenzó a hacerlo durante sus juegos. Con un ridículo promedio de 12 pajillas por juegos. Karen Butler volvió a decir, En la primera mitad puedo masticar por lo menos 6. El entrevistador le preguntó, ¿En la primera mitad? Karen Butler respondió, Sí, fácilmente unos 12 en un juego. Pero finalmente la NBA se preocupó porque pensaron que masticar podría llegar a ahogarlo. Así que en 2010 decidieron salvar a Karen de sí mismo. Creando la regla No Strat Rule. Que literalmente dice, Los jugadores tienen prohibido masticar pajillas durante los juegos de la NBA. Es simplemente ridículo. Pero hermano, A veces los jugadores hacen sus propias reglas. Y si no la siguen, Le darán una paliza. En 2021, Los Thunders estaban venciendo a los Lakers por 5 puntos. Y con solo 4 segundos para la final. O sea, El juego básicamente decidido. Pero cuando Darius recibió la pelota, Hizo algo terrible. Darius acaba de romper la regla no escrita entre jugadores que dice, Que si tu equipo básicamente ganó y solo es cuestión de tiempo, Tienes que regatear hasta que se acabe el tiempo y no anotar. Porque es una falta de respeto terrible. Así que Ross tenía que poner bajo control a Darius hoy. La NBA también necesitaba controlar a sus jugadores. Es por eso que hay una regla que les prohíbe usar Twitter. A fines de la década del 2000, Cuando Twitter lanzó por primera vez, Los jugadores se volvieron adictos de inmediato Y comenzaron a tuitear algunas cosas locas. Como cuando Shaq anunció que se tiró un pedo. O Kevin Durant amenazando a la gente. Y más. Demonios. Algunos incluso estaban tuiteando durante sus propios juegos. Así que la NBA en 2009, Se puso los pantalones creando la Twitter World. Que prohíbe a los jugadores tuitear durante los entrenamientos. Y permite que la liga los multe por miles de dólares por tuits ofensivos. Hermano, ¿Es en serio? ¿Esos muchachos deben tener cuidado con sus tuits? Pero lo que realmente deben tener en cuenta, Es que otros jugadores hagan trampa. En 2016, Los Haag fueron primero que los Rockets. Y al final del primer cuarto, Paul Millsap estaba en la línea de tiro libre, Cuando se encontraba en una situación complicada. Sí, Alguien había rociado la pelota con una extraña cosa pegajosa. Y no solo fue asqueroso, Sino que también rompió una regla en la NBA, Que dice que el alterar una pelota de baloncesto, De cualquier manera, Está estrictamente prohibido. Por lo que los jugadores quedaron con una pregunta, ¿Quién diablos cubre las pelotas con pegamento? Bueno, Después de eso, Finalmente se reveló al perpetrador, Y no fue otro que Dwight Howard. Y cuando Twitter descubrió que Dwight estaba haciendo trampa, La gente pensó lo mismo y trataron de cancelar al hombre. Por lo que al día siguiente, Dwight no tuvo más remedio que defenderse a sí mismo. Howard dijo en un video, Solo creo que están exagerando, Ya sabes, Como si estuviera haciendo algo, Ya sabes, Una locura, Otra vez. Sabes que nunca he sido un tramposo, Nunca he sido un tipo de jugador que tiene que hacer algo ilegal para ganar. Es molesto, Pero no puedo controlarlo ahora. No he estado usando el sprite durante los 5 años, Y nunca lo escondí. Nunca hice nada para tratar de ocultar lo que estaba haciendo. Pero al final todo salió bien, Porque en lugar de suspender a algo a Dwight, La NBA lo dejó ir con una advertencia. Sí, Dwight podría hacer lo que quisiera con sus bolas, Cualquier cosa menos tocarlas. ¿Por qué? ¿Y si te dijera que en la NBA tocarse a ti mismo es ilegal? Sí, En los playoffs del 2004 fueron los Kings vs. Timberwolves, Y con Minnesota arriba ganaron con solo 30 segundos para el final. Sam Kessel tomó el balón y se volvió loco. ¡Pasel! ¡Tres puntos! ¡Eso es un golpe difícil! Sí, Este tipo se agarró de las bolas, Y solo fue el principio de una epidemia de agarraderas de bolas, Porque a partir de ese momento, Los jugadores de la NBA se unieron, Y comenzaron a agarrarse sus pelotas como si fuera un trabajo. Pero en 2010, La NBA tuvo suficiente, Así que crearon una regla que dice, Que los jugadores que se tocan el entrepierna, Recibirán una multa de hasta 25 mil, Y con un castigo como ese, Uno pensaría que los jugadores dejarían de tocarse, Pero no, Todos se quedan arreglándose sus bolas, Y le está costando mucho. Porque desde que se hizo cumplir la regla, Los jugadores han sido multados con más de 200 mil dólares. Por todo esto, La NBA debería de ser más suave, Es como si odiaran divertirse o algo. Aunque apuesto que no tenías ni idea, De que incluso prohibieron el troleo. Así como lo escuchas, En 2022, Russell Westbrook jugó malísimo, Así que durante un juego contra los Kings, Toda la arena lo troleo por eso, Porque cada vez que fallaba un tiro, El público decía esto, Y después de hacer esto durante todo el juego, Los Kings lo completaron cuando lo otorgaron a Roos, El título del jugador helado, Lo cual es bastante gracioso, Pero no para la NBA, Porque al día siguiente le dijeron a los Kings, Que trolear a los jugadores durante los juegos, Ahora está oficialmente prohibido. Pero de todas formas, Trolear es lo último en lo que deberían preocuparse los jugadores, Ya que deben de tener cuidado con Steve Curry, Porque este tipo está cambiando la regla a lo largo de los años. Sí, a lo largo de los años, Steve ha hecho tiros con un promedio de 45% Desde las líneas de triples, Y finalmente los equipos comenzaron a preguntarse, ¿Cómo demonios podemos disparar así? Bueno, Para jugar como Steve, Tienes que practicar como él, Por eso, En 2017, Los equipos comenzaron a agregar 4 líneas de puntos, En sus instalaciones de práctica, Sí, Estoy hablando de equipos como los Hacks, Como los Bugs, Incluso los Sixers, Tenían a Ben Simons tirando desde la mitad de la cancha, No puedo creer que él hizo ese tiro, Pero lo que realmente no puedo creer es nuestra próxima regla, Y es con el hecho de que las mujeres pueden jugar en la NBA, Sí, Y no es solo eso, Sino que incluso hay una mujer que llegó a la liga, Y ella es Lucía Harris, Ya que era una bestia en la universidad, Porque con 6.3 pies de largo, Promedios 26 puntos y 14 rebotes por juego, Eso es algo sumamente increíble, Pero después de graduarse en 1977, Realmente no había una oportunidad para Lucía, No es como si la WNBA existiera, Así que decidió tomar su título, Conseguir un trabajo normal y formar una familia, Pero unos meses después, Todo cambió cuando Lucía recibió una llamada del New Orleans Jazz, Diciéndole que la seleccionaron para el draft de la NBA de 1967, Y que estaban listos para llevarla a su campo de entrenamiento, Sin embargo, Lucía le dijo que se encontraba embarazada, Así que desafortunadamente, Tuvo que decir no, Pero su historia no termina aquí, Porque aunque no jugó para la NBA, En 1992, La liga decidió darle un lugar en el salón de la fama, Pero quien sabe, Tal vez algún día veamos a otra mujer en la liga, Y la veamos jugar, En este video hemos hablado sobre muchas reglas de la NBA, Pero no hay forma de que supieras acerca de las reglas originales, Por allá por la década de 1890, Cuando se inventó el baloncesto, Tenían todo tipo de reglas extrañas, Como que en lugar de jugar con una pelota de baloncesto, Era con una pelota de fútbol, Y que para el aro no usaban una red, Y se llamaba baloncesto, Porque lo usaban era una canasta de frutas, Y tenían que usar una escalera para bajar la pelota cada vez que anotaban, Pero hay una regla que simplemente estaba mal, Porque no solo era ilegal correr con la pelota, Sino que también lo era el driblar, Si, estaba en contra de las reglas, Y como resultado hicieron que este juego fuera malo, Así que durante el próximo siglo, Reescribieron todas sus reglas, Para así tener el juego que tanto amamos, Gracias a Dios cambiaron las reglas, Porque no creo que los fanáticos lo hayan tolerado, Es decir, apenas toleran el juego actual, Hemos visto a fanáticos de todo tipo, Y la verdad está interesante, Así que que esperas, Haz clic aquí, Estas son, Las veces en que los fans de la NBA, Fueron demasiado lejos, No olvides suscribirte, Y darle like para más contenido, Hasta la próxima.